hola hola mis amores buenos días buenas tardes a la hora que me estén viendo hoy acompáñame a una mañana conmigo este es un día sábado por lo regular los sábados me despierto o me levanto de la cama un poquito más tarde me despierto a la misma hora muy temprano pero trato de quedarme un poquito más acostadita disfrutando la mañana para relajarme un poquito ya que este día no llevo al niño a la escuela y tengo más tiempo para disfrutarme yo misma bueno ya después que me levanto por supuesto lo primero es irme a lavar los dientes y de ahí regreso a hacer mi cama saben que antes la cámara la hacía en cuanto me despertaba pero eso no es bueno es bueno dejarla que se refresque que se ventile y ya después la vienes a hacer y como este día es sabadito tengo más tiempo de estar con mis hermosas pijamas y estas pijamas hermosas son de la compañía ecoware pero no solamente tienen pijamas también tienen ropa muy bonita que a continuación te voy a mostrar me mandaron esta pijama tan bonita que sabes que si eres de las que te gusta andar en pijama no la vas a soltar ya que la tela es muy cómoda es muy suavecita y la verdad que es bien calientita para estos días de frío me encanta esta es la favorita me ahorita en la tarde me la pongo en la nochecita ya que me bañé y ahora sí a recostarme para dormir calientita pero también tienen diferentes estilos de ropa me mandaron también este set de tres piezas que es divino este set es de tres piezas me encantó el estilo pueden ver aquí que tiene estos lazitos y también tú la puedes hacer más cortita la blusa si le jalas los lazos de aquí de los lados tú puedes subirla y hacerla más cortita pero si eres chaparita como yo te va a quedar bien miren queda aquí hasta la cintura y trae un cardigan que ahorita me lo voy a poner en un momento el pantalón queda hermoso este style small que parece literal una pijama si tú te lo pones vas a sentir que andas con pijama y me lo puse descalza para que ustedes se den más idea de cómo queda así que me queda poquito largo pero de no demasiado queda perfecto porque si te pones unos zapatitos los subes y hasta te lo puedes poner un poquito formal si quieres como unos este unas plataformas te quedaría perfecto pero si eres chaparrita fíjate ellos mido 51 y siento que queda perfecto si eres un poco más alta también te quedará porque el material el material es muy bonito tiene sus bolsas que eso me encanta miren tiene bolsitas a los lados el color verde militar está precioso miren qué bonito qué bonito está precioso precioso me encantó este me lo voy a dejar puesto todo el día así que este será mi outfit del día muy bonito mis chicas de verdad que esto es vestirte con pijama literal déjenme me pongo la el cardigan para que ustedes vean cómo se ve y este es el cardigan es largo y así es como se ve déjenme me lo pongo vean esto aquí pueden ver en el espejo cómo está de largo el largo que tiene me encanta y más ahorita que hace frío te pones tu cardigan encima y listo te protege del frío y se ve muy bonito con unas plataformas queda divino ahí está una mejor vista para que vean cómo se ve me encantó está bien bonito de que estamos listas para estar en casita pero bonitas vean bien vestiditas para andar todo el día si queremos salir a la tienda nos podemos ir a la tienda rapidito con esta ropa tan bonita ven qué bonito está y les digo el material literal es como si andas en pijama en tu casita qué les parece también recibí esta blusa muy bonita es un color azul con un poquito de tonalidad como verdecito es una blusa de seda muy cómoda me encanta para traerla así para el día a día si ves en un ambiente un poquito más cálido pero también la puedes combinar con un saquito con un cardigan bueno le puedes sacar mucho provecho la tela es de excelente calidad me encanta que tiene como unos detalles aquí al frente como unas coceduras muy bonitas me encantaron los cirantitos de espagueti en fin es una pieza muy hermosa que sé que te va a encantar y la calidad 10 de 10 súper buena continuando con la mañana me gusta ya bañarme la mañana solamente me lavo el cuerpo o a veces me toca lavarme el pelo porque no me lo lavo todos los días en esta ocasión nada más fue lo que es el cuerpo de ahí a cambiarme arreglarme por supuesto ponerme bonita mis chicas que es tan importante en la mañana dedicarte unos minutos a ti no sé si no te gusta el maquillaje pero por lo menos recogerte el pelo ponerte un suetercito unos leggings o un pantaloncito que te veas más bonita a los ojos tuyos porque te debes de arreglar para ti créanme que esos minutos cuentan mucho y nos hace sentir mucho mejor ya que terminé de aquí de arreglar mi cama ponerla bonita le pongo su perfume y todo me voy a la cocina a lo que es lo primero me gusta tomarme mis probióticos que esos son muy buenos para el estómago tienen muchos beneficios y ahí me pongo a recoger un poco lo que es la sala y la cocina aunque en la noche yo siempre trato de que la cocina y la sala se queden recogidas en la mañana mis animalitos porque tengo gatitos perritos desacomodan los cojines pero siempre me gusta darle una pasadita todo lo que es mi casita como es chiquita termino rápido y así me ayuda a sentirme bien le pongo su líquido bien a las mesas limpio el espejo acomodo lo que esté desarreglado y se ve todo bonito y como este día sábado también aquí está mi niño le pregunto a él si quiere desayunar se levanta por lo regular un poquito tarde los sábados y domingos ya que en la semana nos levantamos bien temprano para la escuela y depende lo que me pida desayunar en esta ocasión le hice unos pancakes unos huevitos y desayunamos juntos tuvimos un ratito ahí para convivir los dos a gusto platicando y nos la pasamos bonito ya de ahí siempre me gusta tener algo que hacer en cualquier día de la semana pero especialmente los fines de semana que siento que tengo un poquito más de tiempo ahorita he estado tratando de organizar todo lo que es mi casa y organicé mi baño mi recámara la cocina mi alacena mis baños y lo que me hacía falta era aquí debajo de lo que es el lavabo o del fregadero como pueden ver aquí tenía un desorden me di la oportunidad de sacar lo que no necesito buscar y reacomodar las cosas para que se vean mucho mejor y más en orden que esa es una de las cosas que estoy tratando de llevar porque la verdad que vivir en desorden es un caos en nuestra cabeza y ahorita que todo lo tengo ordenadito créanme que siento muy bonito y me gusta estar así y siempre trato de tener todo limpio pero la organización seamos realistas se desordena la casa mis chicas por más que uno quiera pero bueno para eso estamos y vean aquí les muestro cómo saqué todo y ya todo ordenadito todo luce muy muy bonito así también ustedes estén la oportunidad de un día en la semana hacer esas cosas por ejemplo esto que me tomó menos de 20 minutos me quité eso de mi mente me quito ya eso de mi preocupación de tener desordenado se ve bonito y lo haces en un ratito también me estuvo llegando este trapeador lo compré en amazon yo lo compré a mis chicas porque yo tenía la otra versión es de la compañía usida pero lo tuve por cuatro años y el pedal se le descompuso compré lo que fue la cosa para el pedal pero no lo pudo arreglar mi esposo no quedó así que lamentablemente lo tuve que desechar y comprarme este otro nuevo ya que esta es la nueva versión al que tú le colocas el agua limpia ya no tocas el agua sucia muy muy bueno por cierto me ha encantado si bien es cierto que yo tengo mi aspiradora tineco que la amo es una de las mejores pero siempre el trapeador te hace falta para las esquinas porque no llega la aspiradora como las esquinas y también para las paredes a mí me encanta les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción que la verdad está muy bueno que la verdad está muy bueno y y bueno mis amores espero les haya gustado esta mañana conmigo cuéntenme les gustó esta mañana cómo es su mañana de ustedes por lo regular mis mañanas son muy parecidas dependiendo qué día de la semana pero de lunes a viernes muy parecida y sábado y domingo también trato de un poquito llevármelo un poquito más relajada los fines de semana por lo regular mi esposa está aquí el domingo disfrutamos pero cuéntame tú cómo es tu semana cómo son tus días espero les haya gustado este video recuerda que te dejo los enlaces de la compañía eCoware aquí en la cajita de descripción con un cupón de descuento puedes ir a su sitio web o también en Amazon te dejo todos los enlaces y muchísimas gracias que tengan un bonito día y adiós bye 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 adiós